Suena el champi papá En el norte Bailando en cumbia champi dale Arrigas Salto Y libera también Cumbia Vivo aquí a pesar de lo malo De ese oscuro pasado Siempre estoy junto a ti Sigo aquí Abrazado a lo nuestro A este amor tan inmenso Que no sabe morir He llorado tan lento Que el cielo y el ánimo hace dolor He tocando juntos Tantas veces Y cantando por tu amor Soy incondicional Un amor tan real Un amor que no cruza Que sueñe perdón Un amor de verdad Soy incondicional Un amor tan real Un amor que no cruza Que sueñe perdón Un amor de verdad Soy incondicional Un amor que no cruza Un amor que no cruza Un amor que no cruza De ese oscuro pasado De ese oscuro pasado Siempre estoy junto a ti Sigo aquí Sigo aquí Sigo aquí Abrazado a lo nuestro A este amor tan inmenso Que no sabe morir Que no sabe morir He llorado tan lento Que el cielo y el ánimo hace dolor He tocado juntos Tantas veces Y cantando por tu amor Soy incondicional Soy incondicional Un amor tan real Un amor que no cruza Que sueñe perdón Un amor de verdad Soy incondicional Un amor tan real Un amor que no cruza Que sueñe perdón Un amor de verdad Un amor de verdad Pocacha Music Group Y los Pinos Music Music, Music, Music